En este momento inicia el programa más polémico de la televisión regional Hablando Claro con Javier, donde la comunidad tiene derecho a expresarse y los funcionarios a responderles. Hablando Claro con Javier, bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más nuevamente a Hablando Claro con Javier, la temporada del 2020. Hoy iniciando nuevamente 4 de febrero, hacía mucho tiempo no nos veía, no teníamos la oportunidad de compartir nuevamente y vuelvo y reitero, estamos iniciando la nueva temporada Hablando Claro con Javier, ustedes pueden ver de pronto un poco cambiado el set, lo vamos a cambiar un poco más. Primero que todo darle gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes nuevamente y empezar con el pie derecho y con un invitado muy especial que en la temporada pasada, la última entrevista la hicimos con él precisamente y quise arrancar el 2020 con él también para que nos diga cómo va en estos 35 días que lleva de su mandato. Estamos hablando del alcalde del municipio de La Dorada, César Arturo Alzate Montecésar, qué bueno tenerlo nuevamente aquí en Hablando Claro, arrancar este 2020 con usted para que nos diga cómo van estos 35 días de mandato. No Javier, muchas gracias, honor que me hace, como usted lo acaba de decir, no solamente despidiendo el año, sino también iniciando este 2020 y en un momento muy especial para mí, el de iniciar un proceso de este cuatrenio en cabeza de mi responsabilidad sobre las acciones de gobierno. Estamos muy contentos, hemos venido trabajando, yo empecé a trabajar desde el mismo 28 de octubre, no he salido a descansar, he estado muy conectado con todas las responsabilidades que desde el 27 de octubre me dieron los ciudadanos y especialmente desde el 1 de enero construyendo, hablando, concertando, resolviendo tantas dificultades, pero sobre todo algo que me parece que es lo más importante dentro de las acciones de los próximos 100 días, que es la consolidación de nuestro plan de desarrollo, el plan de desarrollo que nos va a llevar precisamente a construir esa carta de navegación, que durante estos próximos cuatro años vamos a tener toda la administración para cumplirle a nuestros doradenses. Bueno, ¿cómo van estos 35 días, César? A ver, pues mucho trabajo, yo creo que lo primero que hice fue lograr reunir a todo el equipo de la administración, hombres y mujeres que están obviamente dentro de la carrera administrativa, hicimos una reunión el 2 de enero, que para mí fue muy importante porque logramos como conectarnos, como decirle cuál era mi intención de gobierno, cuál era nuestro estilo, qué debíamos hacer, y yo creo que logramos que todo en gran parte, por lo menos una gran mayoría, y podíamos decir que superamos el 90% de los funcionarios de la administración, entraron con muy buena energía para conectarnos ante los nuevos funcionarios que venían del libro de un momento de remoción, desde el alcalde, secretarios y directores. Creo que ese fue un paso de gran importancia y desde ahí hemos empezado sin descanso a trabajar por los temas más importantes de la ciudad, a buscar las relaciones que se requieren para el tema, por ejemplo, del gobernador. Nosotros logramos hoy tener una excelente relación con nuestro gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez, quiero darle un reporte a todos los doradenses, es un hombre que viene trabajando y tiene a Dorada en su corazón. Ahorita el viernes va a venir a una cumbre de alcaldes del Oriente de Caldas que vamos a hacer y está muy entusiasmado con temas, por ejemplo, como el hospital de alta complejidad, del nuevo hospital, con temas como la navegabilidad, de la recuperación de la navegabilidad, del turismo. Yo creo que tenemos, por fortuna hoy, un gobernador que ve con buenos ojos la dorada y que está trabajando de la mano con la administración. Igualmente con varios ministerios, desde el transporte, educación, hacienda pública, hemos estado muy pendientes con ellos para aprovechar al máximo ese nivel de gestión que busque beneficios para nuestra ciudad. Bueno, César, 35 días para nadie es un secreto y para los doradenses, estamos hablando de más de 100 mil habitantes que tienen el municipio de la Dorada, que la casa quedó revolcada, porque eso fue voz popular a nivel local y departamental y nacional que el municipio de la Dorada como tal estaba de pronto como muy revolcado como tal. No vamos a entrar en detalles, porque si algo me enseñaron a mí y algo le escuché en una reunión hace poco, la ropa sucia se lave en casa. Mucha ropa para lavar. No, yo creo que sí, yo creo que nosotros en la administración pues es normal, los gobiernos empiezan bien y terminan casi con muchos descuidos. Yo sí tomé una decisión de hablar hacia el futuro, de construir la gran responsabilidad que me tiene, que tengo yo, y es levantar esa fe pública, de que la gente sienta que va a haber una transformación, que hay un cambio, que tenemos grandes oportunidades, que tenemos que aprovechar al máximo toda nuestra posición geoestratégica, lo que viene es la bimodalidad, el potencial y las ventajas comparativas que tenemos en el turismo, que la gente se beneficie de estas acciones y estas dinámicas, de trabajar muy decididamente para armonizar, sacar de zonas de confort a muchas personas que trabajan en administración, que son muy excelentes funcionarios y que bajo esta dinámica y sinergia muy seguramente las cosas van a ser para favor de los ciudadanos. Hablar solo sobre lo malo, yo creo que no es un momento, pues tenemos dificultades normales, todo alcalde que llega, muchas veces uno escucha, no, me dejaron el municipio así, no puedo hacer nada, pero yo tengo una actitud diferente, a pesar de que tenemos dificultades, mi actitud es de construir, de resolver los problemas, de ver cómo podemos buscar el menor daño colateral posible, de buscar la forma de que las cosas salgan bien, muchas cosas están continuando porque son muy importantes para la ciudad, otras estamos haciendo unos saltos, revisando el tema muy bien, para poder que, especialmente, por ejemplo, en contratos que se venían y no se liquidaron, pues puedan terminar bien y puedan estar bien liquidados, y terminando las obras bien, parque lineal, por ejemplo, el tema del alumbrado público, muchas obras que se rehicieron por el tema del FOMPEC, estamos muy dedicados a ver que las obras estén terminándose, que se terminen para el beneficio de los ciudadanos, que estén dentro del marco legal, que muy seguramente va a ser así, y que, sobre todo, se cierren con el propósito del objeto contractual, que es que se cumple el 100%. Habla de confianza, y de pronto ya lo hablo a nivel departamental, que el gobernador ha tenido con la confianza y se viene trabajando. ¿Ha notado usted que la gente, la adorada, sus mismos funcionarios, han recuperado esa confianza de pronto que se había perdido en estos 35 años? Yo creo que, yo siento hoy mucho entusiasmo, yo siento hoy de los funcionarios, alegría, yo veo hoy sentido de pertenencia, yo veo hoy cuando funcionarios pintan su oficina, arreglan su sitio de trabajo, a pesar de que no teníamos, no tenemos todavía incluso, aseadoras, porque estamos retomando como todo el proceso, veo funcionarios alegres, contentos, veo funcionarios que están dispuestos a dar todo su conocimiento y a hacer un equipo de trabajo. Eso me tiene muy contento, porque de eso solamente se debe esperar cosas buenas. Ahora bien, la ciudad, nuestra gente, nuestro municipio, yo siento que la adorada ve una alcaldía más dinámica, una alcaldía que se está moviendo, que hace victorias tempranas todos los días, que está trabajando en temas muy grandes, de mucha importancia, como puede ser incluso el tema del malecón, los nuevos proyectos que se vienen de acuerdo a regalías, el tema, por ejemplo, incluso el mismo curir el déficit fiscal que tenemos, bueno, estamos, yo creo que la gente siente que hay una transformación, que hay un cambio, y eso la gente ve en César, Alzate, pero en todo su equipo de trabajo, gente trabajando todos los días, siete días a la semana, 24 horas yo no descanso, y ese trabajo, y ese esfuerzo, y ese amor que yo siento por la ciudad, yo creo que se ha contagiado, y eso es lo que esperamos, en temas, por ejemplo, como los animalistas, que ya vamos a hacer un evento en menos de 15 días. A eso me refería precisamente en la recuperación de la confianza de la gente, porque nuevamente pudo usted volver a que los animalistas, o por decir algo, asociaciones como ASOPAMA, que estaba tan retirada de la administración municipal, vuelva y crea en esta administración, o en la administración, y comiencen a trabajar por estos animalistas, que no tienen quien los defienda, y de pronto no tuvieron que los defendieran, volvió y recuperó esa confianza, volvió y recuperó la confianza de los medios de comunicación en la administración municipal, para podernos agremiar y trabajar por decir algo por el animal tondo, a eso me refería, la gente ha recuperado la confianza con usted. Yo creo que hemos hecho un trabajo basado en el diálogo, en las buenas palabras, en los sueños colectivos, en las necesidades apremiantes, y hemos logrado buscar que esos esfuerzos sean colectivos. Por ejemplo, yo estoy algo muy contento y es que yo creo que por primera vez tenemos hoy todos los rectores de las instituciones educativas actuando en equipo. Ellos siempre han actuado en equipo, pero como institución, al lado de la doctora Graciela, que es la jefe superior, digamos, de núcleo aquí en el municipio, que es la jefe inmediata de cada uno de los rectores de las instituciones educativas. Pero lograr que el municipio entrara ya a ser parte también de ellos, de la construcción de sus sueños, de ver cómo podemos resolver los problemas a través del diálogo, pero también de las acciones, yo creo que ese es un paso muy importante y yo me siento muy contento con eso. Igual fue con Gloria y con la otra asociación que creo que se llama Huellitas. 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 Ah, criollos, criollos, con criollos, que también, que son dos ONGs que están defendiendo los intereses de los peluditos que están sin afecto y que no tienen identidad, que no están, pues, que están en la calle. Vemos cómo ya se montó un grupo de WhatsApp que permite que estemos actuando en forma inmediata, cuando hay un maltrato, cuando hay un animalito y cómo lo podemos sacar. Yo creo que eso es de un gran valor. Igual que poner el costo municipal en funcionar con sentido de pertenencia, allá tenemos al veterinario, al doctor David y a Jairo que ingresa a darle un gran apoyo. Hacer ese vehículo, por ejemplo, el que montamos ahorita, que el carro estaba desde la administración anterior, le colocamos unas calcomanías, lo adecuamos muy sencillamente, eso no tuvo gastos, no tuvo gastos, realmente, eso fue casi un aporte y poner a funcionar ya una dinámica que permita levantar la fe pública de todos aquellos que son animalistas, que quieren a sus animalitos, incluso a los animales que no tienen dueño y que no tienen alguien que los proteja. Eso es de un valor inmenso. Hoy, por ejemplo, tenemos un gran reto, por eso le pido a todos los que hoy me están viendo de que nos acompañen en ese animatón que vamos a hacer el día 15, 15 de febrero, que va a ser al frente de la alcaldía por toda la 13, por toda la 15, estoy desubicado, 15 entre segunda y tercera, ahí vamos a hacer un animatón donde pueden llevar a sus animalitos, a sus peludos, donde nos van a regalar la comida, va a haber todo tipo de comidas de frijoles, de frijoles, sancocho, empanadas, masato, y vamos a hacer una gran fiesta, incluso voy a ver si traigo algunas sorpresas que les va a interesar a los que tienen animales o a los que somos, tenemos gran afecto, corazón de animal, es decir, que amamos a los animales, entonces, que nos compartan, porque esto es para recoger fondos, es para hacer un esfuerzo colectivo, y esos fondos junto a los fondos de la administración, lo que vamos a hacer es sumar para poder hacer un programa que es de urgencia y es identificar o crear a través de un chip todos nuestros animales, todos nuestros peludos que están en la calle y como los identificamos y como le damos identidad y como le hacemos seguimiento y como buscamos la forma de ya conociendo a través de ese chip que se les va a implantar con todo el cuidado que podamos tener donde están, donde frecuentan, si se enferman, saber su historia, qué está pasando con ellos, eso es muy importante si ya, y saber cuántos tenemos, cuántos animalitos tenemos en la calle, cuántos tenemos que operar para, ¿cómo se llama eso? esterilizarlos, todo ese ejercicio es muy importante porque de esa misma forma empezamos a identificar cuál es el problema a caracterizar el problema y empezar a buscar soluciones, entre ellas la adopción que es uno de los mecanismos yo creo que más rápidos, más expeditos y el que debe ser para que todos estos animalitos en la calle tengan el amor de un humano, de una persona y que lo pueda proteger. vamos a ir a nuestro primer corte comercial quiero saludar muy especialmente a Jason Martínez, a Juan Camilo Aldana, el concejal que nos está siguiendo también, está Mireya, está por acá, nos mandan unas preguntas la señora Xiomara Suárez, ya con mucho gusto vamos a responderle. Yo los invito para que ustedes participen conmigo a través del 311-662-30 y se conecten también a través del Facebook del canal Visión Dorada o si no, www.canalvisiondorada.com.co ahí nos pueden seguir. Break de comerciales, ya regresamos. De nuevo en Hablando Claro con Javier. Los detalles para cualquier ocasión los encuentras en Piñatería y Variedades Nico. Piñatas, peluches, tarjetas, desayunos, sorpresas, anchetas y todo para tu fiesta. Estamos ubicados en la calle 45 número 810 del barrio Las Ferias. Piñatería y Variedades Nico. Todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad. Te esperamos. Siempre hemos compartido contigo. Hemos estado a tu lado. Hemos estado a tu lado. Hemos estado a tu lado. Más de 25 años alegrando los corazones del centro del país. Somos una empresa con trayectoria y que ha demostrado a lo largo de los años solidez y calidad. y lo seguiremos haciendo con trabajo, dedicación, esfuerzo, pero sobre todo amor por lo nuestro. porque somos de aquí. Nuestros empleados, nuestros clientes, nuestra empresa. Alfa TV Dorada. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Si quieres vivir una experiencia diferente, tienes que ir a Zona Refrescante. DJ Visual Mix, artistas en vivo, show de luces. Todos los días tenemos promociones para ti. Lunes nos vamos con Don Ebrio. Los martes un día amigos y dos por uno en cocteles. Los miércoles programa tu retro. Jueves llévate una botella de ron por 55 mil pesos. Y el fin de semana la rumba es hasta las 6 de la mañana. Viernes de soltero, sábado de despeluque y domingo de desenguallave. Productoras de fiestas rompiendo frontera. El control de la rumba lo tenemos nosotros. Zona Refrescante. Es el momento de aprovechar la promoción que tiene la Sociedad Alfa TV Dorada. Si pagas 6 meses te regalamos 2, pero si pagas 9 te regalamos 3. 3 meses gratis. Solo con la Sociedad Alfa TV Dorada. Pásate ya y disfruta de la mejor programación, los mejores canales, el mejor entretenimiento, Sociedad Alfa TV Dorada. ¿Qué esperas? De nuevo en Hablando Claro con Javier. Regresamos nuevamente para seguir hablando con el señor alcalde de la Dorada, César Arturo Alzate Montes en Hablando Claro con Javier. Dice, Buenas tardes, mi nombre es Xiomara Suárez, tengo una pregunta para el señor alcalde. No tengo nada contra las personas desplazadas, pero ¿por qué el restaurante escolar y los útiles escolares son siempre para ellos? ¿Será que los demás niños no tienen necesidad de estas ayudas? No, Somara tiene parte en razón y es que todos tienen necesidades y tanto las víctimas, los desplazados y todo, que son poblaciones a las cuales tenemos que apoyar con decisión por todo lo que han tenido que sufrir, también todos nuestros niños que están de escasos recursos económicos y que tenemos que apoyarlo oportunamente y es lo que vamos a hacer ahorita. Yo, por ejemplo, ahorita hablé con CONFA, por ejemplo, y ellos han repartido más de 4 mil kits escolares. Entonces, vamos a cruzar bases de datos que nos van a permitir no duplicar esfuerzos y eso nos va a permitir que por parte de la administración podamos llegar a más niños, a más jóvenes en tema de la subsidiariedad escolar. Bueno, mi pregunta es ¿qué piensa implementar el señor alcalde en la Dorada para generar más empleo? No, Dorada tiene muchas oportunidades en la generación de empleo. Tenemos que trabajar varias líneas. Nosotros realmente somos hoy de servicios. Nos hemos dedicado dentro de la economía a vender servicios. Tenemos una gran oportunidad que es la bimodalidad hoy ya para todos los doradenses. Se ha movilizado más de 60 mil toneladas el año pasado de carga. Es una dinámica que ha venido incluso impulsado por la administración anterior. Perdón. Y ahora yo creo que va a tener un gran crecimiento en la medida que todo el tema de la bimodalidad funcione y empecemos a superar las cargas y a mejorar eso va a generar oportunidades laborales para nuestra gente y para el crecimiento económico de nuestro municipio. Pero hay otro que es el turismo. Yo creo que ahí es donde tenemos que dar un gran plus y un gran plan de trabajo donde depende más de un pacto que entre todos empecemos a ejercer y es el de primero preparar la ciudad para el turismo. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. En el plan de desarrollo estamos haciendo nuestras mesas que muy pronto arrancan con todos los componentes del turismo especialmente con aquellos que viven del turismo hoteles, restaurantes, negocios, todo ello para mostrarles cuál es nuestro plan de desarrollo que es lo que queremos hacer en los próximos cuatro años pero retroalimentarnos de las ideas y de las experiencias de ellos que permitan preparar nuestra ciudad y generar un punto de inflexión dorada llegan cerca a 25 mil turistas no hay una cifra exacta pero más o menos eso es lo que llegan cada año ¿qué tenemos que hacer? Subirla por lo menos a 100 mil turistas cada año y para ello está mantener una ciudad con 17 actividades al año que sean coordinadas por el municipio con buena inversión muy bien en temas logísticos que permitan que la gente que venga por ejemplo dentro de poco ya hemos hablado con varios carlistas y moteros del país para traerlos acá va a ser un evento especial para todos los moteros que ellos salgan contentos que vendan la ciudad que sepan que que Dorada es una ciudad maravillosa que incluso no solamente en el evento de ellos pueden venir sino en cualquier momento porque están a tres o cuatro horas de las ciudades donde viven y así mismo hacer varias actividades en el tema del carnaval vamos a dar un gran salto y es que vamos a crear la escuela del carnaval y voy a hablar con el alcalde de Río Sucio y con la presidenta de las fiestas del diablo de Río Sucio para hacer una alianza entre municipios hermanos que ellos que tienen una gran experiencia frente a ese carnaval como lo han construido que lo han vuelto patrimonio de la humanidad que ha sido un carnaval ya reconocido con el top prácticamente 10 de los carnavales en el país nos enseñen como construimos dentro de la escuela del carnaval un carnaval que tenga identidad cultural y yo sé que eso nos va a llevar a dar un salto muy importante y lo otro es incentivar la inversión privada parques temáticos hoteles infraestructura hotelera mejorar las condiciones de las camas y la prestación del servicio eso es lo que vamos a hacer durante estos próximos cuatro años para llegar así a cifras que permitan realmente que la economía de la dorada viva de tres elementos muy importantes servicios que ya somos bimodalidad que es todo el tema logístico que también va a generar una inmensa oportunidad y obviamente ya el tema del turismo como fuerza motora de la economía pero también tenemos oportunidades grandes en el desarrollo agropecuario por ejemplo ahorita vamos a trabajar un proyecto de apicultura que nos están dando muy buenos resultados en otros municipios como lo podemos hacer ya con las personas que han sido beneficiadas de tierras que permitan tener una miel y que tengamos una marca de miel que la podamos vender incluso no solamente acá en la dorada sino por fuera de nuestro territorio yo creo que hay muchas oportunidades que vamos a aprovechar al máximo la dinamización de la economía gracias a la construcción buscar la forma de que la empresa privada arranque a cubrir en gran parte ese déficit fiscal de vivienda con unas acciones que tenemos vamos a ver si la podemos implementar y reactivar esa economía del sector privado yo tengo mucha fe Javier y ahora es que vamos a mejorar mucho las condiciones de empleabilidad en nuestro municipio de ingresos a nuestra gente y de generación de riqueza bueno César vamos a tocar temas que de pronto la gente me estaba comentando cuando supo que regresaba nuevamente hablando claro y que tenía la oportunidad de tenerlo arrancando me decían pregúntele que ha pasado con lo con lo del alumbrado público que le dijeron como lleva ese tema ya arrancaron no arrancaron hoy me comentaban precisamente y no me consta pero se lo voy a decir a ver si de pronto usted tiene conocimiento que ya se arrancó con lo del alumbrado público se arrancó en la parte sur pero que los señores que están haciendo estos cambios están quitando las lámparas LED que ya habían sido instaladas que porque hay que cambiarlas o sea no sé no conozco bien me gustaría que me dijera cómo va eso los doradenses deben tener mucha tranquilidad en que hay un alcalde que está firme en sus posiciones hoy por ejemplo con el tema del contrato interadministrativo que se suscribió la alcaldía anterior con Gensa incluso lo paralicé es decir di la instrucción al mismo Gensa al doctor Tony Josame de parar hasta no sentarse en la mesa aquí en la dorada para mirar varias cosas primero un componente jurídico que es muy importante superar ante el incumplimiento del contrato porque realmente lo que hoy estamos viendo es que el contrato lleva ya más de 6 meses no se ha puesto luminarias que se hayan entregado al municipio se han pagado unos intereses por más de 300 millones de pesos a los bancos hemos tenido unas dificultades como de entendimiento y ese es el primer paso hoy hasta el momento estamos en eso con toda la intención de que a nuestro municipio y a los ciudadanos se sientan tranquilos de que vamos a hacer para que ese objeto del contrato se cumpla hoy incluso mandamos una carta el día de ayer al doctor Tony Josame para que esta semana yo le dije que estaba pendiente hasta el domingo para estar acá y si no el lunes yo estoy en Manizales hablando con él con respecto a los temas jurídicos y a los temas técnicos y económicos del proyecto hasta el momento todo está parado por instrucción de la alcaldía si incluso si la gente ve que están colocando luminarias y quitando avisen a la policía porque tienen la instrucción de no permitir subir nadie al poste porque necesitamos aclarar tantas dudas que hay frente a la situación que se está presentando incluso frente al tema legal hoy nosotros no tenemos la reapertura del proceso es decir está parado no tenemos el cronograma no tenemos lo que se tiene que los términos legales las condiciones legales que permiten iniciar otra vez el proceso así pues que solamente me resta decirle a los unos días yo voy a salir a dar la información pertinente del caso y de todos de cada uno de los proyectos en un informe que voy a hacer en una rueda de prensa que me permita exponerle con claridad meridiana que está pasando con el parque lineal que está pasando con el tema de Gensa que está pasando con las otras obras que está esperando con el hospital de las ferias con todas las obras que con el tema de la de la charca y yo aspiro a pasar información solamente positiva que permita que haya tranquilidad en que las obras se van a cumplir bajo la rigurosidad de la ley de la situación económica y en beneficio del municipio y el cumplimiento obviamente del objeto contractual bueno dejemos entonces los temas porque le iba a preguntar del hospital le iba a preguntar del parque lineal algo que de pronto si viene trabajando y es la recuperación de la parte de las zonas de las bodegas del ferrocarril para poder iniciar lo del malecón si y además en eso también estoy en una lucha grande con con el pues con la gobernación con la universidad nacional y con el contratista que lo veo que está más a favor de mis posiciones yo estoy replanteando el diseño porque están construyendo un primero unas piedras que van casi desde la segunda volando la línea férrea y llegando hasta allá hasta el borde del río y un poco más allá yo les estoy diciendo que no es posible hacer eso no vamos a permitir la tumba de árboles que pues eso es fatal para un clima nuestro la movilización de las bodegas que también estaban en parte de eso yo no estoy de acuerdo con ese ejercicio tampoco entonces estamos en una conversación con el gobernador muy respetuosa obviamente sabemos que hay un objeto contratual ya hecho pues porque es por parte de la gobernación pero vamos a buscar todos los mecanismos para que la obra esté acorde al verdadero ejercicio que se requiere en el municipio que sea la protección del río pero también todo un tema turístico que nos permita pues que la ciudad crezca y eso es lo que hoy está pasando con el tema del malecón ok vamos a ir a nuestro segundo corte comercial hoy nuestro invitado es el alcalde de la dorada César Arturo Alzate Monte si tiene alguna pregunta háganla a través del 311-662-30 o si no a través de el fanpage de Canal Visión Dorada saludo cordialísimo a Carlos Mario Machado a Tavo Arias y a toda la gente que se está uniendo también a través del Facebook ya regresamos los detalles para cualquier ocasión los encuentras en Piñatería y Variedades Nico piñatas peluches tarjetas desayunos sorpresas anchetas y todo para tu fiesta estamos ubicados en la calle cuarenta y cinco número ocho diez del barrio Las Ferias Piñatería y Variedades Nico todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad te esperamos siempre hemos compartido contigo hemos estado hemos estado a tu lado más de 25 años alegrando los corazones del centro del país somos una empresa con trayectoria y que ha demostrado a lo largo de los años solidez y calidad y lo seguiremos haciendo con trabajo dedicación esfuerzo pero sobre todo amor por lo nuestro porque somos de aquí nuestros empleados nuestros clientes nuestra empresa Alfa TV Dorada aquí estamos y aquí nos quedamos si quieres vivir una experiencia diferente tienes que ir a Zona Refrescante DJ Visual Mix artistas en vivo show de luces todos los días tenemos promociones para ti lunes nos vamos con Don Ebrio los martes un día amigos y dos por uno en cocteles los miércoles programa tu retro jueves llévate una botella de ron por cincuenta y cinco mil pesos y el fin de semana la rumba es hasta las seis de la mañana viernes de soltero sábado de despeluque y domingo de desenguallave productoras de fiestas rompiendo frontera el control de la rumba lo tenemos nosotros Zona Refrescante es el momento de aprovechar la promoción que tiene la sociedad Alfa TV Dorada si pagas seis meses te regalamos dos pero si pagas nueve te regalamos tres tres meses gratis solo con la sociedad Alfa TV Dorada pásate ya y disfruta de la mejor programación los mejores canales el mejor entretenimiento Sociedad Alfa TV Dorada ¿Qué esperas? De nuevo en Hablando Claro con Javier Regresamos nuevamente en Hablando Claro con Javier Alcalde uno de sus grandes sueños en campaña y tuvimos la oportunidad de hablarlo varias veces y es un sueño grande es un parque temático más o menos era lo que me decía que ha pasado con ese sueño no va muy bien va muy bien va cuando el parque temático es para mí el gran sueño porque eso nos puede llevar a convertir a la Dorada realmente en un potencial turístico de inmensa magnitud y es nosotros precisamente hoy lo que tenemos que hacer es la preparación de nuestra ciudad el cultura ciudadana cultura del servicio espacios educadores todos los eventos que vamos a hacer que la gente sienta arborización que la gente cuando venga a la Dorada sienta que es algo diferente incluso a muchas partes que son similares por el clima y por todo lo que representamos geográficamente acá en el municipio de la Dorada y ese parque temático se ha convertido para todos para mí especialmente en un gran sueño como usted lo acaba de decir pero en algo que en la medida que lo sepamos entregar porque no es un parque que se construye con recursos del estado o del gobierno local o del municipio no es un parque que lo que vamos es a incentivar a promover a que inversionistas lleguen a creer en que este sitio es el mejor sitio para hacer inversiones en el tema del turismo pero además de gran magnitud por ejemplo Doradal Doradal con el parque de Nápoles ha generado 500 mil turistas año y hoy tienen un proyecto para iniciar dentro de los próximos 5 años subir a 2 millones de turistas año y no es nada descabellado lo han logrado a través de ese parque temático inversión privada en Puerto Salgar hoy hay un parque temático que también se viene construyendo de un inversionista de alguien que conozco hablé con él que ya está en fase 3 cierre financiero compra de terreno avanzando enormemente es un proyecto más pequeño obviamente pero de unas condiciones muy especiales para la región y que hoy está beneficiado Salgar y Dorada no se puede quedar atrás tenemos que construir y generar allanar el camino para que los inversionistas vengan a la Dorada y vean una gran opción para construir un parque que en mi dimensión y mi visión de lo que debe ser incluso debe ser mejor que Nápoles debe ser algo que sienta impulse la economía incluso regional porque así construiremos un circuito de parques en todo el Magdalena Centro el mismo Magdalena Caldense que permita que estando en el centro del país a menos de 3, 4 horas de 20 millones de colombianos teniendo aeropuertos como el de Maraquita y un gran aeropuerto como la base aérea pues hoy tiene las limitaciones que solamente está para el servicio militar pero que en algún momento puede convertirse incluso como lo está en Estados Unidos o en Bogotá que hay aeropuertos que tienen capacidad para estar comercial y militar nos puede dar todas las condiciones para construir un parque de magnitud de gran importancia que nos dispare el tema del turismo yo creo mucho en el parque lo estamos trabajando ¿ya ha empezado a vender la idea de esos grandes inversionistas? no no porque quiero no quiero apresurarme a entrar en un sueño todavía no estructurado por eso cuando yo les hablo a la gente de que nuestro principal reto es en dos años preparar la ciudad y parte de entregarle a los empresarios es decir mire aquí ya hay una ciudad que está preparada para el turismo aquí hay una ciudad que hay cultura ciudadana aquí hay una ciudad que tiene cultura de atención al cliente en el tema del turismo que los espacios educadores están generando un hábitat mucho más amable bello que estamos generando murales zonas verdes establecidas nuestros parques que son los mejores el malecón es el mejor que nos permita que cuando llegue ya un inversionista de un gran calor porque estamos hablando de un parque temático no es cualquier parque nuestro sueño es grande pues diga hombre aquí están todas las condiciones centro del país ríos cordilleras verde pero además 20 millones de colombianos en menos de 3 o 4 horas aeropuerto como el de mariquita comercial y podemos incluso avanzar en temas si eso va creciendo hacer un propio aeropuerto acá o implementar no es fácil por el cero militar y porque obviamente esto es una base estratégica de gran importancia para la seguridad nacional pero que tengamos al inversionista decirle venga aquí hay unas grandes posibilidades incentivos trutarios ya los hay lo que necesitamos es el territorio preparar nuestro territorio preparar nuestra gente nuestros ciudadanos nuestros actores para que así mismo la gente cuando vaya a venir y ir avanzando en la estructuración y en la idea del proyecto mucho más estructurado en diseño mucho más estructurado en posibilidades sobre todo en la viabilidad hombre la gente se entusiasme y venga a invertir Alcalde precisamente en esta organización que está haciendo usted en la ciudad cuando usted comienza a organizar su casa a sus hijos como que les molesta córranse para allá como desde levanten los pies esa molestia se ha visto en las calles de pronto ahora que están tratando de organizar lo que es espacio público hemos escuchado grandes polémicas a nivel de medios de comunicación más que todo el sector de la 10 ¿cuál es la respuesta para esta gente que está preocupada porque piensan que los están atacando y los van a dejar sin su fuente de empleo? pues mira nosotros no estamos atacando a nadie que haya tenido una trayectoria en el espacio público pero yo no puedo permitir por ejemplo le voy a dar dos casos puntuales incluso un familiar mío que colocó un carro allá entonces dije no puede él lo colocó hace poco tiene que sacarlo y ubicarlo porque está generando no está generando ejemplo otro por ejemplo la parte de una señora que le dieron el permiso por tres meses solamente la administración anterior y lo que construyó fue una inversión casi de 15 millones de pesos ahí nosotros no podemos permitir eso porque el espacio público es de todos yo no voy a sacar absolutamente a nadie que con trayectoria viene porque dentro del mismo plan de desarrollo vamos a llegar a un acuerdo que nos permita entre comerciantes formales e informales llegar hasta donde es el punto de equilibrio porque también entiendo la situación social que se está viviendo y como estamos viviendo casi una gran parte de la población del rebusque literalmente hablando entonces nosotros y la instrucción que he venido dando es toda la gente que venía con trayectoria de tiempo que vivía en esto desde hace rato se respeta y se cuida pero aquellos que utilizaron una digámoslo así un momento digamos de incertidumbre en la autoridad que pasa en todos los municipios que es desde el 28 de octubre hasta el primero que realmente yo tenía la autoridad aprovecharon para hacer invasiones por ejemplo en Pancoger ocupación del espacio público hacer obras cuando el permiso era un permiso temporal eso no lo vamos a hacer condescendientes con eso no lo puedo hacer y no es que no tenga corazón yo tengo un corazón muy grande lo que pasa es que no puedo permitir que el espacio público se crezca de una forma desafortunada que después no tengamos una solución una de las preguntas que mandan también por acá vía 311 662 30 y creo me imagino que es el señor que estaba diciendo del empleo la señora que dice por ejemplo para la vigilancia lo que pasa es que es difícil acceder a un puesto de vigilante en la alcaldía si mire que ocurre en dorada el puesto la mayor parte de ciudadanos quieren ser vigilantes o que otro puesto no se enfermeras claro pues se satura el mercado incluso les voy a contar algo uno de los déficits fiscales que yo tengo es 1500 millones de pesos que se deben de toda la vigilancia entonces yo tengo que apretar en ese déficit fiscal que tengo que hacer reducir la nómina que me permita poder pagar la deuda del año anterior y poder cumplir el cuidado de los bienes del municipio entonces en eso estamos haciendo un ejercicio para poder reducirlo si quiera que valga 800 millones de pesos entonces si antes teníamos por decir algo es 40 o 50 personas que vivían de la vigilancia hoy vamos a tener 30 incluso hoy salieron dentro de la nueva reestructuración para generar economía me tocó sacar a 15 personas a mí me duele en el alma pero si yo no hago eso el municipio se va a quebrar y me va a llevar a una ley de quiebras porque venimos con déficit fiscal alto entonces ¿qué tenemos que hacer? apretarnos es cuidar y cumplir las funciones que me corresponden cuidar pero ser muy eficiente en eso entonces claro cuando tú me preguntas yo puedo tener ahorita hojas de vida para vigilantes 200 solamente puedo meter 30 quedan 170 sin la posibilidad y es gente que obviamente puede que se haga molesta o raba inconforme pero la realidad es esa yo no me puedo partir de esa realidad hablemos de vías ¿qué va a pasar con las vías del municipio de la Dorada que por donde andamos no es que esté muy bien la malla vial? no ya arrancamos un plan de mejoramiento vial estamos digamos afinando todo el procedimiento para hacerlo bien vamos a hacer un plan de reparcheo que nos permita mejorar mucho la movilidad yo le digo a la gente tenga mi paciencia por lo menos estos tres meses para poder cumplir con ese tipo de contratos bien que se hagan bien pero además con buenos precios bien aplicado y que nos dé la verdadera solución yo estoy muy triste aquí no llega pero para la comunidad que tiene la vida hacia Buenavista la carretera está pésima la carretera está para mí me da vergüenza se los digo sinceramente pero tengo ahorita una urgencia enorme en el relleno sanitario que tengo toda la maquinaria en el relleno sanitario haciendo la cobertura para que no haya una emergencia sanitaria entonces hay cosas que ahorita por ejemplo en este mismo verano nos toca que hacer que son de alta prioridad y descuidar otras que siguen siendo prioridad pero que pueden ser resueltas incluso en el camino en un camino muy pronto es decir que ahorita en 15 días yo puedo arreglar las vías pero el relleno sanitario no me espera si me llega a llover y con el estado en que está lo que va a ocurrir es que van a venir a cerrárnoslo y cerramos el relleno sanitario por 25 municipios ¿cierto? entonces hay que ser muy juiciosos en esas prioridades y eso es lo que hoy me corresponde entonces en las vías urbanas estén tranquilos que ya arrancamos un plan de mejoramiento en las vías rurales que están mal muy mal tengan un poco de paciencia que me permita a mí resolver esta crisis que tengo del relleno sanitario del relleno sanitario de la exposición final de basuras y yo lo supero en 15 días con Ángela García que es la cabeza de la empresa de servicios públicos y nos vamos todos a hacer la reparación de las vías dice vamos a ir a un brete comerciales pero antes quiero leerles saludos que les están enviando dice Dora Lozano buenas tardes don Javier mi respeto y admiración por don César Alzate tiene a nuestra ciudad en su corazón se ha visto el cambio y el compromiso en sus planteamientos y gestiones feliz tarde por acá nos escribe una televidente que nos ve a través de Facebook dice Derli Henao envía un saludo especial desde Norcacia a Luis Leistinger bueno lo felicita por su labor hasta el momento en la alcaldía que lo espera el próximo domingo en la cabalgata del municipio allá voy a estar con nuestro amigo Jonathan Manrique alcalde de Norcacia un gran amigo un hermano para mí un hombre que también yo sé que va a ser una gran transformación en Norcacia ok vamos a ir a un brete comercial y ya regresamos los detalles para cualquier ocasión los encuentras en Piñatería y Variedades Nico piñatas peluches tarjetas desayunos sorpresas anchetas y todo para tu fiesta estamos ubicados en la calle cuarenta y cinco número ocho diez del barrio las ferias Piñatería y Variedades Nico todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad te esperamos siempre hemos compartido contigo hemos estado a tu lado más de veinticinco años alegrando los corazones del centro del país somos una empresa con trayectoria y que ha demostrado a lo largo de los años solidez y calidad y lo seguiremos haciendo con trabajo dedicación esfuerzo pero sobre todo amor por lo nuestro porque somos de aquí nuestros empleados nuestros clientes nuestra empresa Alfa TV Dorada aquí estamos y aquí nos quedamos si quieres vivir una experiencia diferente tienes que ir a la zona refrescante DJ Visual Mix artistas en vivo show de luces todos los días tenemos promociones para ti lunes nos vamos con Don Ebrio los martes un día amigos y dos por uno en cocteles los miércoles programa tu retro jueves llévate una botella de ron por cincuenta y cinco mil pesos y el fin de semana la rumba es hasta las seis de la mañana viernes de soltero sábado de despeluque y domingo de desenguallave productoras de fiestas rompiendo frontera el control de la rumba lo tenemos nosotros zona refrescante es el momento de aprovechar la promoción que tiene la sociedad Alfa TV Dorada si pagas seis meses te regalamos dos pero si pagas nueve te regalamos tres tres meses gratis solo con la sociedad Alfa TV Dorada pásate ya y disfruta de la mejor programación los mejores canales el mejor entretenimiento Sociedad Alfa TV Dorada que esperas de nuevo en Hablando Claro con Javier regresamos para la parte final de Hablando Claro con Javier y hoy con el señor alcalde del municipio La Dorada César Arturo Alzate Montes Alcalde ingresa usted y yo quiero saber cómo es la relación que tiene en este momento con los 15 honorables concejales del municipio de La Dorada porque es que siempre se había tenido de costumbre que no llegó el alcalde con la mayoría de concejales esta vez quedó como muy repartidito cómo está la situación suya con los concejales del municipio No, mira yo tengo una gran ventaja y es que fui concejal entonces conozco sus inquietudes conozco sus dificultades el interés incluso sobre la ciudad la importancia del consejo municipal y tengo la mejor relación con todos hoy obviamente hay una tendencia marcada en donde hay nueve concejales que están digamos apoyando y se han declarado ante el gobierno del gobierno ayudando digamos en el proceso del debate del control político de todo lo que se está haciendo pero con muy buena comunicación con la administración y hay seis concejales que están digamos por fuera digamos de ese ejercicio que es lo normal es lo natural y lo que debe ser incluso entonces ¿La oposición también es buena? Claro la oposición es muy buena yo la respeto mucho me parece que la oposición es la clara muestra de que no hay un animismo de que hay que hacer las cosas bien de que nos pueden mostrar caminos cerrados incluso yo tengo la mejor relación con los concejales y así va a continuar durante estos próximos cuatro años ¿Cómo vio lo de la elección del secretario del consejo municipal? Yo creo que escogieron un hombre Carlos Andrés Andrés Gutiérrez abogado lo conozco hijo de la adorada es un muchacho muy serio de Corea de Corea todos lo reconocemos una persona que tiene serio ponderado en sus palabras es un hombre juicioso es un hombre de familia es un hombre abogado que se ha forjado solo digamos con un gran esfuerzo y eso tiene unos méritos inmensos más su conocimiento yo creo que él va a hacer una gran labor ahí junto a todos los 15 concejales Lo decía yo ayer en la elección el consejo gana porque el consejo necesitaba un jurídico urgentemente y con él tiene Ese es un hombre muy juicioso en el tema jurídico Con él tendría el secretario general y jurídico al mismo tiempo Al mismo tiempo Bueno César por aquí nos dice Rigo Muñoz dice saludos muy especial al doctor César Alzate debería haber un puesto de control en la salida de las ferias con Concordia hay un caos horrible las personas no respetan los semáforos ahora con la cerrada de la doble calzada todo el mundo se está botando por ahí y eso se formó un despelote Muy buena muy buena sugerencia de Rigo ya la voy a enviar esa novedad a la oficina de tránsito para que los tránsitos esté ahí permanentemente en ese sector comparto con Rigo eso y a mí me interesa mucho que la comunidad me ayude también a ese tipo de resolver problemas que a veces uno no los ve porque hay unas dinámicas diarias muy complejas pero que si como esta idea de él va dando una solución maravillosa que es posible hacerlo y desde ya ahorita salgo precisamente con Julio a darle esa instrucción Alcalde yo vengo en una lucha hace como dos tres años atrás con tránsito lucha en el buen sentido de la palabra ¿cómo vamos a hacer para que se ocupen las bahías del centro comercial y los del parque Santander los funcionarios de la alcaldía municipal los propietarios de los locales del centro comercial que son personas los funcionarios y los propietarios que llegan desde las ocho de la mañana y parquean hasta que cierran sus locales o terminan su jornada de trabajo y el turista o las personas que venimos a necesitar algún servicio al centro comercial o de su alrededor el que va a pagar los impuestos no encuentra donde parquear ¿qué vamos a hacer con eso? yo vengo hace tiempos con eso yo creo que la ciudad se saturó hoy y tenemos que tomar medidas muy importantes y de gran impacto yo creo que yo estoy en dos líneas que me parece que son muy importantes yo creo en las zonas azules yo creo que la tenemos que hacer para el beneficio de los discapacitados mirar a ver cómo pero que haya un orden que haya una estructuración que haya un cobre que haya un ticket que la gente permita que si puede venir bueno que le cueste si le va a costar ocho horas pues que sepa que le va a tener que poner dentro de su presupuesto el tema del parqueo como está en todas las ciudades del país Dorada ya no es un pueblo pequeño no es un pueblo Dorada es una una ciudad intermedia Dorada está creciendo mucho y lo estamos viendo todos los días en la dinámica de nuestra cotidianidad y la otra es la parte ambiental yo estoy ya haciendo un ejercicio que vamos a poner en el plan de desarrollo cómo promovemos por ejemplo la bicicleta cómo promovemos la patineta eléctrica yo tengo una patineta eléctrica no hablo porque yo vivo en los almendros pero pero yo ahorita me voy a dedicar a movilizar a visitar comercio y todo en patineta y voy a dejar el carro parqueado en donde adentro incluso incluso entre las remodelaciones que vamos a hacer dentro de la alcaldía no va a quedar parqueadero porque necesitamos hacer unas bodegas grandes para archivo entonces estamos trabajando un diseño que nos permita superar esa situación que tenemos de tanta gravedad entonces movilizarnos ecológicamente y ese es un trabajo obviamente no es una solución inmediata pero si en la medida que vamos generando cultura ciudadana y nos va a permitir que haciendo incentivos por ejemplo como los funcionarios públicos que lleguen en bicicleta tengan unas relaciones por ejemplo en días compensatorios en algunas actividades que se puede hacer incluso sería maravilloso eso nos permitiría que la gente empiece a tener otra cultura de la movilidad en la orada y no basado simplemente en el vehículo o en la moto porque también eso es grave mira por ejemplo un sitio bien crítico pero bien crítico fuera del parque Bolívar y de la plaza y de todo el centro de la plaza de la plazoleta es el hospital el hospital cuando tú ves todos los empleados parquean las motos en una hilera y a veces se parquean ambulancias y a veces se parquean otros carros privados donde nos llegue a pasar algo el hospital no tiene la capacidad de movilidad esa es una vía que debe estar totalmente limpia limpia de ambulancias incluso que no debe estar ningún vehículo parqueado es un problema gravísimo alcalde se me acabó el tiempo y quiero sacar esta pregunta que nos envió una televidente José me envía el audio por favor José señor alcalde quisiera preguntarle por qué no han pagado el mes de enero a la tercera edad si la van a pagar o cuando porque dejaron de última la tercera edad ya revisamos esos pagos vienen del gobierno nacional recuerden que cada uno son pagos que van directamente a cada una de las cuentas de las personas estamos ya vamos a revisar el tema y vamos a tratar de ser más eficientes en eso pero recordando que eso viene del gobierno nacional voy a tomar un total nota de la señora para poder revisar a ver qué está pasando alcalde se me acabó el tiempo muchas gracias por haberme acompañado en el primer programa del 2020 gracias Javier a usted darme ese honor de venir a abrir este año tan especial para mí para los doradenses estar aquí en el primer programa es un cariño que me hace me hace sentir muy bien y estar al lado de toda nuestra comunidad explicando que ha venido que se ha venido ocurriendo en estos prácticamente 35 días de gobierno que llevo contarles que estamos muy entusiasmados que tenemos mucha energía que tenemos una alcaldía con gran sinergia muchos todos los funcionarios con una gran dinámica para poder atender al ciudadano bien para poder resolver sus problemas y sus inquietudes para estar ahí al lado con ojos de amor y con esa mano tendida de la institucionalidad para resolver tantos problemas que tiene nuestra comunidad es un reto grande eso es lo que estamos asumiendo todo nuestro equipo vamos a hacerlo con todo el corazón porque a la dorada las llevamos en nuestro corazón muchas gracias para todos ustedes quiero decirles que mi nombre es Javier Moya Rojas soy un periodista totalmente independiente del centro de Colombia quien les agradece inmensamente pero a papá Dios mil gracias por permitirme estar un día más aquí con ustedes los invito para el próximo jueves nuevamente otro invitado más y creo que esta vez si vamos a comenzar a trabajar y a tener aquí a los funcionarios dándole la cara a la comunidad e informándole que viene pasando en la administración municipal feliz noche para todos en este momento inicia el programa más polémico de la televisión regional hablando claro con Javier donde la comunidad tiene derecho a expresarse y los funcionarios a responderles hablando claro con Javier bienvenidos Mobiliario Urbano para la Información Mupi los Mupis son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses están por toda la ciudad ellos fueron diseñados para que tu idea tu negocio o evento se dé a conocer por todos son eficaces de alto impacto visual y muy muy económicos que esperas para iniciar tu campaña publicitaria contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307 Mupis publicitarios Marketing Labus Cabu Ballet Unidos por una pasión en la que la entrega y la disciplina hacen grandes a nuestras bailarinas ellas siempre fuertes y glamurosas poniendo el alma en cada movimiento y danzando al ritmo de su corazón Cabu Ballet Yo soy la puerta el que por mi entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos Puerta de Salvación Una presentación del Centro Misionero Betesda Pastores Edinson y Lelis de Arrieta Puerta de Salvación Centro Misionero Betesda en la Dorada Caldas 6 verso 11 cuando lo tenga digan conmigo gloria a Dios entonces es importante que abramos que el corazón hermano y además de abrir el corazón tenemos que poner por práctica lo que Dios nos enseña cuantos dicen amén oiga hermano a la iglesia aquí hay que sacarle el amén de la boca ya y tenemos que poner por práctica lo que Dios nos enseña si usted no lo pone por práctica déjeme decirle hermano que usted está está muy mal muy mal porque vuelvo y le digo no me vaya a salir con el cuento que ahorita se va a hacer un casco para que el diablo no le haga daño porque Dios está poniendo el ejemplo a que así como los soldados usan un casco para proteger su cabeza Dios quiere protegernos el yelmo es la palabra cuando se habla de salvación se está hablando de Cristo de su palabra entonces mire lo que dice el verso 11 por favor estamos allí todos que dice el verso 11 que dice mis amados vestido vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza de que del diablo siente su momento entonces que está diciendo Dios hermano que para que nosotros podamos oiga bien para que nosotros podamos enfrentar los principados las potestades gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad usted tiene que estar muy bien preparado si usted no está preparado usted no podrá soportar las potestades huestes de maldad los principados me estoy haciendo entender y eso es lo que la gente hoy en día no lo entiende hoy en día la gente es evangélico de deporte y por eso usted ve que no se ve que la bendición porque solo los valientes arrebatan la bendición y todos los valientes siempre están preparados y los valientes tienen la armadura y los valientes siempre pelean la batalla entonces aquí está diciendo Dios tome la armadura póngasela lleve sus ojos que se conviertan a Cristo lleve su boca que se convierten a Cristo la Biblia dice no es rey las malas corrompen las buenas que entonces cuando usted tiene su cabeza desprotegida estos miembros de su cuerpo que son los más importantes si usted no lo sabía que tiene el cuerpo la mente los ojos los oídos y la bendita boca y por eso está diciendo escúcheme que los que ellos se protegen es la cabeza porque usted no tiene los ojos en los pies no tiene la boca en la rodilla es la cabeza que se protege en ellos a su nombre que tenía desprotegido goliá la cabeza que le pasó a donde fue escúcheme donde le llegó la piedra a goliá en la frente que hizo que hizo david antes de tumbar al goliá le debilitó su pensamiento goliá le dice acaso soy yo perro para que me traigan este chinito me estoy haciendo entender entonces david que le dice y tú eres un incircuciso en pocas palabras tú eres un inmundo para mí tú vienes a mí con jabalina tú vienes a mí con palo tú vienes a mí con esto pero yo en el nombre de jehová de los ejércitos te cortaré la cabeza a su nombre entonces por eso es que la biblia dice que usted y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre la lucha sabe con que es con hueste de maldad pero donde trabaja la hueste de maldad a donde en la cabeza entonces vuélvalo a leer vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza de que el verso 12 que dice el verso 12 que dice iglesia porque no tenemos lucha contra sangre y carne entonces subraya la palabra la lucha no es contra el ser humano entonces la pregunta mía es ¿a qué le tiran los dardos? ¿a qué le tiran los principados? ¿las huestes de maldad que le están tirando para tumbar un tumbar un creyente? ¿a qué le están tirando? ¿a quién? a la cabeza a la cabeza mis amados y esto es lo que la gente en el evangelio tiene más desprotegido y por eso la escritura dice que usted y yo tenemos que renovar nuestro entendimiento usted y yo tenemos que llevar nuestra mente cautiva la obediencia y la gente tiene esta escúcheme estas partes las tiene desprotegidas y por eso usted ve que cuando llega cualquier lardo le pega en el blanco cuando llega cualquier situación cuando llega cualquier problema cuando lleva cualquier viento contrario escúcheme como no tienen su mente protegida y fortalecida en el señor ya le vienen los pensamientos entonces comienzan a salir huestes de maldad más cuando usted tiene el yelmo la salvación y tiene la protección en la cabeza cuando el diablo le envía un dardo cuando usted está pasando cualquier lucha usted no acepta lo negativo porque usted dice no, no esto no es lo que Dios tiene para mí esto no es lo que Dios tiene para mí yo creo en lo que Cristo dice y mi mente tiene que aceptar lo que Dios dice y por eso usted ve que cuando Cristo le hablaba a la gente Jesús le decía ¿por qué vienen esos malos pensamientos a vosotros? posiblemente puede darse de que yo en esta mañana estoy predicando de parte de Dios en este lugar y alguno mientras yo estoy predicando su mente está pensando en otras cosas ya sabe por qué porque no están vestidos con la armadura de Dios y cuando alguien no está vestido con la armadura de Dios su mente le anda cavilando sus ojos las pepas de los ojos le andan cavilando trabajando sus oídos están pendientes lo que murmura lo que dice el otro ¿sabes? ¿sabes? que uno tiene que fortalecerse tanto en el Señor que si tú estás sentado y tú escuchas que el de adelante está murmurando si tú tienes la armadura de Cristo y estás protegido tú te paras de ese puerto pero si no estás protegido porque no tienes el yelmo en tu cabeza más bien te quedas escuchando la necedad de otro y por eso usted ve el corrompimiento que hay en mucha gente y porque hay gente que no han podido lograr lo que Cristo dijo que tenemos que alcanzar ¿acaso Dios es mentiroso? de ninguna manera la palabra dice escúcheme que todo lo que Jesús determinó y todo lo que el Señor dice es confirmado así y amén o sea que el cielo y la tierra pasaría marchítese la hierba sé que sé la flor pero la palabra de Dios ¿qué? la palabra de Dios vive ¿para qué? quiere decir hermano que no va a fallar nunca entonces ¿por qué no abrimos el corazón? ¿por qué no abrimos el corazón? entonces de nada sirve que usted esté buscando de Dios cuando usted no ha trabajado en su vida para ponerse la armadura de Dios entonces si usted no tiene la armadura de Dios la pregunta es ¿cómo va a pagar los dardos del maligno? no puede pero si usted tiene la armadura de Dios usted va a tomar la espada del espíritu oiga bien que es la palabra de Dios para apagar todos los dardos del fuego del maligno porque tiene la armadura de Dios ahora quiero que sepa que la armadura de Dios no es en todo el cuerpo pero también dice calzado los pies con el apresto de evangelio quiere decir que usted y yo hermano no podemos andar como cualquiera nosotros tenemos una armadura completa pero lo que Dios está diciendo tome el yelmo que es lo más importante en poscas palabras que tengo que traer yo a Cristo y a su palabra en mi cabeza lo vuelvo a repetir a Cristo y a su palabra en mi cabeza por eso usted ve hermano que hay gente que uno le dice Dios mío bendice al pueblo sácalos adelante y la pregunta es por qué no avanza y usted lo ve en la iglesia pero usted cree por qué no avanza ellos no cambian ni su forma de pensar hermano y si no cambian la forma de pensar mucho menos cambian la forma de hablar porque una cosa es lo que hablan aquí y otra cosa es lo que hablan en casa una cosa es la forma de mirar aquí y otra cosa es la forma de mirar cuando están en las calles porque la Biblia dice si tus ojos son buenos todo tu cuerpo está en luz mire usted como puede estar descubierto la vida espiritual de mucha gente mire usted como puede estar descubierto la vida espiritual de mucha gente quien es el que vive lo podemos entender iglesia lo podemos entender entonces por favor reflexionemos mis hermanos abramos el corazón lo podemos hacer el verso 13 que dice que dice el verso 13 por tanto toma toda la armadura de Dios que dice por tanto toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado está como firme en que en mi creencia firme en mi forma de que de pensar tengo que estar firme en mi forma de que de oír porque si usted está oyendo lo que no debe de oír entonces usted escúcheme no está tomando la armadura de Dios y mucho menos no está firme en el evangelio no firme solamente aquí en la iglesia por eso dice hermano que usted y yo tenemos que tomar que toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra toda la acechanza de quien usted sabe que es acechanza que significa la palabra acechanza y vaya buscándomelo allá para que la iglesia vaya entendiendo acechanza significa cuando el enemigo hace algo ocultamente o asolopadamente para tumbar a alguien entonces que porque dice escúcheme para que podamos estar firmes contra la acechanza porque estas cosas el diablo las hace ocultamente en la mente en los ojos y en los oídos hay alguien que me está siguiendo que significa la palabra acechanza escúcheme significa cuando el diablo o alguien hace algo ocultamente o en secreto para tumbar a alguien y por eso usted ve que hay personas que aquí se ven bien pero ocultamente y en secreto tienen muchas acechanzas del diablo porque no las han podido combatir no las han podido destruir y por eso usted ve que vuelve y le digo aquí hay gente que están escuchando la voz de Dios pero están pensando otras cosas barbaridades otros en vez de enfocarse a lo que Dios le está diciendo mire están enfocados con sus ojos como camina la hermanita como viste como le queda la falta donde le llega hacia la rodilla que tiene puesto uy hermano eso es un problema entonces estas cosas estas cosas escúcheme para acá mire para acá estas cosas son ocultas usted no las está viendo pero Dios que todo lo conoce y lo ve y que todo lo examina estas cosas ocultas que tiene el hombre estas cosas ocultas son las que el diablo usa para tumbar a un creyente entonces mire lo que significa acechanza amenaza oculta o disimulada para perjudicar a quien mire usted todo lo que usa el diablo y Dios está diciendo hombre toma la armadura de Dios para que puedas estar firme contra toda acechanza eso que el diablo está cavilando eso que está usando escúcheme que parece que pasará desapercibido porque porque yo no sé lo que él está pensando pero si sus pensamientos no son buenos quien está allí cavilando ocultamente es Satanás para perjudicarlo hacer cosas que no debe de hacer hay alguien aquí que me está siguiendo para hacer cosas cosas que no debe que hacer entonces entonces el cual es el trabajo en medio de las acechanzas que son cosas ocultas que tiene el ser humano llevarlo a que llevarlo a que a pecar para que la persona sea perjudicada y por eso usted ve escúcheme hermano carlos lo sano por eso usted ve que hay mucha gente que dicen señor porque tú bendices a uno y a otros no no será que no has podido destruir las acechanzas del diablo por no querer ponerte la armadura de Dios no será hermano que no has tomado el yelmo de salvación y tu cabeza está tan descubierta hermano que cuando usted sale por esa calle en vez de tener sus ojos puestos en Cristo Jesús las tiene puestas en las falditas o los pantalones de las personas no será hermano que tu cabeza está tan desprotegida que cuando se termina un servicio en vez escúcheme de deleitarte en dice deleítate así mismo en Jehová y escúcheme o en vez de deleitarte en las cosas de Dios se termina un servicio y te sales a la puerta o te sales en la esquina y te pones allí a prestar oído para que tu hermano escarnezca a cualquier otra persona mire como puede estar la cabeza desprotegida y por eso usted ve hermano que Dios no puede ser que engañoso es el corazón del hombre pero sabe que dice la Biblia que Dios examina los pensamientos y escudriña lo oculto del corazón entonces esto oculto que es acechanza quien la maneja hermano Pedro es el enemigo para poder perjudicar al creyente y tenerlo allí vaya a la iglesia pero el diablo lo tiene controlado y por eso si si no se si no se corrige y si no pelea la batalla entonces el diablo dice no se preocupe quédese en la iglesia a mi no me molesta que usted vaya a la iglesia que usted ande con la Biblia y usted ve que no hay prosperidad no hay bendición no hay avance porque mientras la gente no se corrija el trabajo del diablo es perjudicar a alguien alguien está aquí por favor alguien está aquí por favor entonces por eso que usted y yo tenemos que decirle levante su mano derecha y dígale señor tome el control de mi mente de mis ojos de mis oídos y de mi boca bueno gloria a Dios por los que lo hicieron porque los que lo hicieron quieren avanzar en Cristo Jesús gloria a Dios por los que lo hicieron porque los que lo hicieron quieren ponerse que el yelmo porque lo que usted hizo allí fue ponerse que el yelmo para proteger que su cabeza y si su cabeza está protegida dice la escritura que ni la potestad ni los principados ni hueste de maldad podrán contra ti ay 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 alguien tiene que recibir esto ni la potestad ni hueste de maldad podrán contra ti porque no tenemos escúcheme lucha contra carne ni sangre no es contra el ser humano pero los principados la potestad y hueste de maldad están trabajando con muchas hechanzas en la cabeza de la gente entonces levante sus manos haga así y dígale señor tome el control de mi mente de mi boca de mis oídos a su nombre eso es ponerse que el yelmo de la salvación eso es ponerse el yelmo de que de la salvación lo podemos entender lo podemos entender entonces primer libro de corintios 11 3 sin perder efesio por favor primer libro segundo libro de corintios 11 3 sin perder efesio tenga la amabilidad por favor que dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad de que eso quiere decir que si usted no tiene ese casco si usted no tiene el yelmo en su cabeza el diablo escúcheme por tener su mente desprotegida el diablo lo va a desviar a usted del propósito de Dios yo no sé hermano pero yo creo que de los que tantos que habemos aquí alguien tiene que estar escuchando la voz de Dios y alguien tiene que estar recibiendo la bendición de Cristo quien es el que vive entonces note usted que el diablo si va a trabajar que la mente para que usted no sea fiel a quien para que usted no sea fiel a quien y nosotros tenemos que serle fiel a Dios hasta con nuestros pen porque si en su mente están pasando malos pensamientos y malos deseos déjeme decirle que ahí el que está operando es Satanás pero la Biblia dice que donde está Cristo si hay alguna virtud en una en esto debemos que pensar en todo lo bueno en todo lo puro en todo lo honesto y en todo lo amable alabe al Señor si hay virtud alguna y déjeme decirle que cuando usted tiene su mente protegida en Cristo Jesús hay virtud para pensar lo vuelvo a repetir si usted tiene su mente protegida en Cristo Jesús hay virtud para pensar aquí es donde muchos no han entendido estas cosas ahora si tus ojos son buenos la segunda parte de los ojos Lucas dice claramente hermano si tus ojos son buenos todo tu cuerpo está en luz entonces eso quiere decir hermano que si está desprotegida la cabeza hay gente que tiene la Biblia pero andas en las mismas tinieblas porque el ojo le cabila para mirar lo que no debe mirar y esto es lo que dice la Escritura entonces como serán la misma porque si tus ojos son buenos todo tu cuerpo está en luz pero si tus ojos son malos como serán entonces la misma oiga por favor reflexione reflexione y por eso hay gente que no han entendido lo que significa puesto los ojos en Jesús pastor soy fácil de caer en tentación pastor mire que a mi las mujeres me dominan porque porque te dominan porque estás desprotegido verdad porque Dios te está diciendo que tienes que tomar la armadura de Dios que tienes que ver revestido con la armadura de Dios pastor es que el problema mío es la lengua y porque te domina porque te gusta hermanos dale rienda suelta a la lengua cuando usted sabe que estas cosas el diablo la va a usar para perjudicarte la vida porque 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 lo que tú hables te trae beneficio o te va a traer un perjuicio parece que no entendieron lo que tú hables te va a traer un beneficio o te va a traer un perjuicio sabe iglesia si usted no se conecta con el cielo si usted no abre su corazón que triste que la gente tome estar en la presencia de Dios como estar en un culto eso no existe culto porque la escritura dice que hay gente que le rinde culto a los demonios sabe por qué porque hay un corrompimiento muy fuerte pero cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios estamos conectados con el Dios del cielo dígale Señor quiero estar en tu presencia dígale Señor quiero estar en tu presencia para estar conectado con el Dios del cielo entonces hay gente hermano que le cuesta conectarse con Dios y de verdad uno le da tristeza sabe por qué porque uno ve a la gente que se siente en la iglesia pero uno le ve hermano que no están conectados con lo que Dios está hablando entonces como será esa cabeza tan desprotegida que su mente y sus oídos no se pueden concentrar como será entonces hermano el problema serio que hay que no se pueden concentrar con lo que Dios está aquí y cuando la gente está protegida y tiene la armadura de Dios dice que la gente pone su sentido de modo que entiendan lo que Pablo estaba hablando y cuando alguien escúcheme pone su sentido porque se conecta con el Dios del cielo su corazón está abierto para recibir lo que Dios está hablando ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? lo podemos entender lo podemos entender entonces por favor abramos el corazón lo podemos hacer entonces el verso 14 ¿qué dice? ¿qué dice el verso 14? no, no, no Efesios 6 verso 14 por favor está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de qué mire todo hermano lo que la armadura de Dios produce en un creyente y cómo se toma la armadura de Dios una persona que ande ceñido con la verdad que ande haciendo lo que es agradable delante de Dios que ande en justicia su corazón está protegido no, parece que no entendieron cuando el creyente anda en la verdad y comienza a caminar en justicia su corazón está protegido de la corrupción su corazón está protegido de la perdición de la pornografía de la maldad y del pecado ¿por qué? porque anda en justicia anda en verdad y Dios le tiene una coraza en sus lomos para proteger su corazón para que no haya injusticia para que no haya inmoralidad y para que no haya ¿qué? corrupción que la corrupción no es poca en muchos creyentes es que la escúcheme la parte inmoral no es poca hay mucha gente hermano Dios es real los que no queremos ser reales somos nosotros porque Dios dice pecadores limpia las manos y vosotros de doble ánimo purifica vuestro ¿qué? pero hoy la hipocresía es tan grande que no quieren recibir la verdad y no quieren ponerse la armadura y vaya a ver como el agente doble ¿para qué sirve un carro con doble? para escarbar de las cuatro ruedas ¿verdad? bueno así hay gente tan doble hermano escúcheme que lo que hace con las manos como es doble lo desbaratan ¿con qué? la corrupción hermano la inmoralidad y muchas cosas más